Libro de Marcos, capítulo 2, una historia muy conocida. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos. Oiga, ¿qué habrá hecho este hombre con el lecho? O sea, con la cama, con la lona, con lo que dormía. ¿Qué habrá hecho con eso? Te dice, pastor, ¿y qué importancia tiene? ¿Sabe? Para mí tiene importancia. Yo creo que hay que guardar, hay que guardar en la memoria y si es posible físicamente, cosas que nos recuerden las intervenciones divinas en nuestra vida hechas por Jesús en el pasado. Veinte años después, aquel hombre que ahora era una persona sana, capaz que tenía ese lecho en algún lugar. Y a sus nietos, a su familia, a la gente que amaba, les decía que eso era importante, porque ahí él estaba antes de que Jesús pasara por su vida. Y ahora era un hombre nuevo y caminaba nuevamente. Querido, guardemos en el recuerdo, pero bien guardadito, esas intervenciones amorosas de Jesús, para que cuando alguien pregunte y nosotros podamos contarles quién es Jesús, más allá de leerle un versículo de la Biblia, podamos leerle lo que ocurrió en nuestro corazón.